Hola, ¿qué tal amigos? Somos El Espectador. Un saludo de partes amigas de Ángel de Tama. Qué gusto estar contigo. ¿Cómo te sientes en esta plataforma para apoyar a la música mexicana? Me siento muy contenta, muy orgullosa de apoyar a la música mexicana que es el mariachi. Bueno, pues desde mi tierra, que es Guadalajara, Jalisco, me siento todavía como muy honrada de la invitación, pues porque Guadalajara es la cuna del mariachi, de tequila y de la gastronomía. ¿Por qué siendo tan rico México en el mariachi, en su música, en sus tradiciones, no se refleja en la banda de radio? Muy interesante tu pregunta. Fíjate que a mí lo personal me gusta también la música de Rony, pero como que siempre somos muy selectivos, como que nos divirtimos en, no sé, gustos, por ejemplo, de edades. La música mexicana normalmente le gusta a la gente mayor, y pues la banda como es más movida, o el rock, le gusta, es como que más en general, en todas las edades, siento que es lo que ayuda. Tendremos que resignarnos a que la música con mariachi no se escuche en radio, considerando que ya pasaron los ochentas, los noventas, vamos a la segunda década de este siglo, y a los radiodifusores parece que no les importa. No, yo pienso que lo que tenemos que hacer es recalcar nuestras raíces mexicanas, que aunque la gente diga que el mariachi a veces aburre, hay que tocarles a nuestros hijos jóvenes, que es la música de nuestros antepasados, y no nada más porque sea la música mexicana, hay que tocarles desde que están chiquitos, a ponerles de música de fondo, así como les ponen la música que escuchan, el reggaetón, hay que dejar de su lado, hay que ponerles de música mexicana, desde que están en la cuna, para que ellos crezcan con el oído ya inculcando de la música mexicana. ¿Pero no consideras que la música mexicana sí se escucha, sí se baila, no hay fiesta en donde no falte el mariachi, el único lugar donde está clausurada es en el radio con temas inéditos? Es verdad, en el evento de la rato, la radio casi no toca temas de mariachi, y como que le dan más prioridad al regional mexicano, que es la banda, los corridos, y pues eso también influye mucho, y a nuestros hijos en la actualidad les guste como que, pues relajo las malas palabras, en lugar de que les guste el mariachi, que habla del romanticismo, también habla de desamor, pero siempre con respeto, que habla ofendiendo. Y cuéntanos de tu carrera, ¿cómo te fue en este año que está por terminar? ¿Y qué planes tienes en el que está por venir? Pues mira, este año me ha ido muy bien, excelente diría yo, me ha dado más de lo que yo esperaba, en lo particular, me dedico a la actuación, me dedico a la cara, estoy conduciendo también, pero ya este año me salieron propuestas para cantar, así que el año que entra me voy a lanzar como cantante, y ahí me van a ver cantando música de mariachi. ¿Y por qué música de mariachi? ¿Cómo nació este proyecto? Y qué bueno que sea música de mariachi. Así es, nace el proyecto gracias al señor Chucho López, lo conozco desde hace ya buen tiempo, y me dijo, te invito a la Ciudad de México, quiero hacerte pruebas de canto, y me dijo, vente tú, es para cantar tu mariachi, anímate, y pues de esa forma me animé, y ¿por qué el mariachi? Porque a mí me gusta, es la música que más me gusta el mariachi, me gusta la música no teñita, como el estilo de Rafa Nayala, así música de música antigua, entonces el mariachi pues porque Chucho López es el presidente de los mariachis, así que por eso lanzamiento, tenía buena música mexicana. Pues tienes mucho carisma, tienes mucha simpatía, y seguramente nos vas a dar una sorpresa cuando ya estés en el estudio de grabación. ¡Enhorabuena! Muchas gracias.